La semana pasada se recibió una denuncia en la comisaría seccional 23 donde manifestaban ciertas amenazas de manera virtual contra una persona de sexo femenino oriunda de acá del barrio de Palpalá. Conforme a ello, en forma inmediata, el personal de la comisaría a través del oficial y en la consulta con la fiscalía de turno, se activó el protocolo para estos casos en primera instancia, recabar testimonio, como si también llevar a cabo distintas diligencias para tratar de establecer, en cuanto a la veracidad de este tipo de amenaza, hostigamiento por parte, aparentemente, de una persona de sexo masculino a través de distintas aplicaciones sobre esta persona de sexo femenino. Aparentemente sería un hombre. Decimos aparentemente porque también se habla de la posibilidad de que sea la pareja o expareja, ¿esto queda descartado? Claro, eso está trabajando ya con la perú en el caso, la unidad dedicada a este tipo de ciberdelitos, unidad especial, donde sí, todo tipo de información queda registrado en las actuaciones que están realizando. Sí, aparentemente se trataría de una persona de sexo masculino, por cuanto, en algunos de los mensajes que recibe esta chica, se trata de tratar de mantener un encuentro, una relación, tal vez por ahí más allá de la amistad, ¿no es cierto? Al momento de realizar la denuncia, estos mensajes seguían llegando. Sí, sí, al momento de recepción a la denuncia, continuaron llegando los mensajes, a su vez, durante todo el transcurso de este periodo de investigación, están llegando algunos mensajes, está tratando de ver la unidad especial de ciberdelito para tratar de esclarecer, ¿no es cierto?, ubicar a esta persona, la cual, desde donde están enviando los mensajes. También implementamos recorridos y más continuos en el domicilio y en los alrededores, donde por el momento también no se observó ningún tipo de anomalía en cuanto a personas que sean desconocidas y que pasen por este domicilio, ¿no es cierto?, pero, no obstante ello, se continúa la vigilancia en los alrededores. ¿Esta chica está en pareja? Sí, eso es lo que tenemos conocimiento a través de los padres, ¿no es cierto?, que esta chica continuaría en pareja con un muchacho, también ya conocido anteriormente, ya tenía una relación ya casi fija con la pareja, pero, no obstante ello, este tercero, digamos, el que lleva a cabo las amenazas, digamos, a través de las redes, sería una tercera persona. Gracias. Gracias.